El Peninsular.mx, la auténtica expresión del sureste, presenta Alegría y colorido, digno colofón del curso de los CENDI municipales. Con gran entusiasmo y colorido, se realizó el Festival de Calusura de Cursos de los Centros de Desarrollo Integral Infantil, CENDI del DIF Mérida, con la participación de 125 niñas y niños de Maternal, de Maternal 3 y como invitados especial, los padres de los pequeños. Presidieron el evento el alcalde Renan Barrera Concha y su esposa Diana Castillo Laviada, presidente del DIF municipal. Esta presentación que se realizó en el Teatro Felipe Carrillo Puerto de la Guadí, se tituló El Circo Divertidif. Ven y disfruta algo diferente, con una gran calidad escénica, donde los pequeños alumnos pusieron de manifiesto su talento y entusiasmo. En ella se presentaron cuadros artísticos donde los pequeños fueron los actores en torno a la historia y realizaron bailables con diversos ritmos alusivos al tema. Felices y con naturalidad propia de su edad, los infantes demostraron las coreografías que prepararon para sus papás, familiares y autoridades municipales, las cuales fueron complementadas con los vestuarios y escenografías preparadas por las mismas maestras del plantel. Para cerrar con broche de oro, las maestras acompañaron a los niños en torno a la canción titulada Adiós, como muestra de agradecimiento y despedida de los cendis, y fue con aplausos que premiaron el talento de los chiquitines. El festival para el cual los pequeños y sus profesores se prepararon durante los últimos meses, ha servido así mismo para la graduación de los alumnos, a quienes las autoridades entregaron las constancias respectivas. También asistieron el secretario municipal Alejandro Ruz Castro y la regidora Marisol Gómez García, así como la jefa de departamento de Cendis, Carla Sánchez Colín. ¡Gracias!